hoy hablaremos acerca de los tipos de rutas en navegación sin embargo antes de entrar en este tema debemos ver el concepto de distancia la distancia es la separación espacial entre dos puntos como ya sabemos es decir qué tan alejado está un punto de otro para medir esta distancia existen diferentes unidades de medida las más utilizadas en aviación a gran escala son la milla náutica la milla estatuta y el kilómetro mientras que a menor escala podemos encontrar los metros los pies centímetros y pulgadas igual de importante que es conocer las unidades de medida es también saber cómo convertir unidades entre ellas es decir cómo realizar la conversión de unidades de manera adecuada a continuación veremos un breve resumen de los diferentes factores de conversión que podemos encontrar una milla náutica equivale a 1852 metros es decir 1852 kilómetros una milla náutica también equivale a 115 millas estatutas esta milla náutica también equivale a 6074 pies una milla estatuta equivale a 1609 metros es decir 1609 kilómetros estos son los factores de conversión más utilizados en las unidades a gran escala cuando hablamos de unidades más pequeñas podemos ver lo siguiente un metro equivale a 328 pies una pulgada equivale a 254 centímetros y un pie equivale a 30 48 centímetros habiendo visto esto ya podemos pasar ahora sí a los tipos de rutas primero algo que nos interesa mucho es conocer la distancia más corta entre dos puntos ya que esto va a representar el menor tiempo de vuelo y también la menor cantidad de combustible consumido como sabemos en una superficie plana es decir por ejemplo en un mapa la ruta más corta entre dos puntos es una línea recta ahora esta regla sólo se cumple en un plano es decir en una superficie de dos dimensiones mientras que donde vamos a navegar es decir la tierra es casi esférica lo que significa que esta regla no se cumple aquí para poder saber cuál es la distancia más corta entre dos puntos sobre una superficie esférica debemos revisar conceptos que ya hemos visto en vídeos anteriores tales como lo es el círculo máximo que es un plano en una esfera que pasando por su centro la divide en dos partes iguales al igual que el círculo menor que es un plano en una esfera que la divide en dos partes desiguales como podemos observar en la imagen un ejemplo típico de un círculo máximo es por ejemplo la línea del ecuador ya que ésta divide a la tierra en dos hemisferios exactamente iguales el hemisferio norte y el hemisferio sur sin embargo esto no es una limitación realmente podemos pasar un círculo máximo por cualquier punto sobre la tierra y en cualquier dirección siempre y cuando la divida en dos partes iguales habiendo entendido este concepto podemos ahora sí pasar con los tipos de rutas tenemos la ruta ortodrómica donde su nombre viene de orto que significa recto y drome carrera esta es un arco de círculo máximo que une dos puntos sobre la tierra y es la ruta más corta entre dos puntos sobre una esfera como lo es la tierra en la imagen podemos ver un ejemplo de una ruta ortodrómica entre el punto a y el punto b que como podemos ver es un segmento del círculo máximo que divide a la tierra en dos hemisferios exactamente iguales ahora al representar esta ruta ortodrómica en un mapa observaremos una línea curva y ya veremos por qué este sería un ejemplo de una ruta ortodrómica entre el punto a y el punto b resulta difícil pensar que sea la ruta más corta entre estos dos puntos ya que estamos familiarizados con que la ruta más corta es una línea recta sin embargo debemos tener presente que estamos hablando de la tierra es decir una esfera y ya que el mapa es una representación 2d de una esfera es decir una superficie 3d encontramos este tipo de cosas ahora podríamos preguntarnos si la ruta ortodrómica es decir la distancia más corta entre a y b es esta línea curva qué ruta representaría esta línea recta que une estos dos puntos en el mapa pues bien para responder esa pregunta debemos ver la ruta loxodrómica loxo significa oblicuo y drome carrera y esta es un arco de espiral que une dos puntos sobre la tierra este concepto parece ser un poco complejo ya que están hablando de una espiral sin embargo lo único que debemos saber es que una espiral puede ser dibujado entre cualquiera dos puntos sobre la superficie terrestre esta ruta evidentemente es más larga que la ortodrómica pero es más fácil de seguir aquí vemos un ejemplo de la línea loxodrómica y una línea ortodrómica que une dos puntos sobre la superficie notemos que en este caso la línea ortodrómica es una línea recta mientras que la loxodrómica está curvada y esto es porque estamos observando una superficie 3d sin embargo al representar esta ruta loxodrómica en un mapa 2d observaremos una línea recta como podemos ver en este ejemplo ahora si entre dos puntos dibujamos una ruta ortodrómica y una ruta loxodrómica encontraremos lo siguiente aquí nuevamente la ilusión se mantiene y parece que la loxodrómica es más corta que la ortodrómica sin embargo nuevamente repito que esto es debido a que estamos observando un mapa es decir una representación 2d cuando observamos una representación adecuada 3d podemos ver que los papeles se invierten ahora la ruta ortodrómica es una línea recta que evidentemente es la distancia más corta entre esos dos puntos mientras que la línea loxodrómica es una línea curvada que obviamente representa una mayor distancia pasando a un ejemplo de la vida real podemos ver esta ruta este es un ejemplo de una ruta ortodrómica entre la ciudad de sydney en australia y buenos aires en argentina como podemos ver la ruta se curva de tal forma que se acerca al polo sur sin embargo si observamos la ruta en una superficie 3d podemos evidenciar que si es la ruta más directa entre estas dos ciudades lo mismo sucede con este otro ejemplo entre la ciudad de buenos aires en argentina y la ciudad de pekín en china en este caso podemos ver que la trayectoria ortodrómica es bastante particular curvándose de tal forma que pasa por el norte de europa hasta llegar a china lo cual en principio parece una ruta mucho más larga sin embargo nuevamente si lo observamos en un plano 3d podemos observar que si es la línea recta que una esas dos ciudades y por lo tanto es la distancia más corta ahora recordemos que anteriormente habíamos dicho que una ruta ortodrómica es más difícil de seguir que una ruta loxodrómica pero veamos por qué es esto una ruta ortodrómica corta cada meridiano con un ángulo distinto como podemos ver en esta imagen la ruta ortodrómica roja pasa por cada meridiano con un ángulo distinto de tal forma que para poder llevar a cabo esta ruta debemos hacer cambios de rumbo constantemente lo cual la hace bastante difícil de seguir ya que las técnicas de navegación y la estructura de rutas están diseñadas para llevar a cabo segmentos rectos y no segmentos curvos ahora por otro lado la línea loxodrómica corta todos los meridianos con el mismo ángulo como podemos observar con la línea amarilla de tal forma que se mantiene un rumbo constante y por lo tanto es más fácil de seguir la pregunta sería entonces dadas estas ventajas y desventajas de cada una de estas rutas cuál debemos utilizar recordemos que la línea ortodrómica es la ruta más corta entre dos puntos lo cual nos va a representar el menor tiempo de vuelo y el menor consumo de combustible sin embargo esta es difícil de seguir ya que corta los meridianos con diferentes ángulos y debemos hacer un cambio constante de rumbo por otro lado la línea loxodrómica es más larga que la ortodrómica lo que significa que nos va a tomar mayor cantidad de combustible y tiempo sin embargo es mucho más fácil de seguir ya que corta todos los meridianos con un mismo ángulo la respuesta a la pregunta de cuál de estas dos rutas utilizar dependerá de qué tan largo sea del vuelo por ejemplo en vuelos largos donde es esencial ahorrar combustible y tiempo se prefiere utilizar la ruta ortodrómica por ejemplo entre la ciudad de bogotá y madrid sin embargo cómo entonces hacemos para resolver el problema del cambio constante de rumbo que no podemos realizar pues bien la técnica para poder hacer esto es que con base en la ruta ortodrómica original es decir con base en la línea curva se diseñan varios segmentos rectos que juntos se acercan mucho a esta ruta como podemos observar por la línea verde de esta forma se logra aprovechar en gran parte los beneficios de esta ruta ortodrómica mientras que a su vez se facilita la navegación en segmentos más pequeños un ejemplo de esta técnica la podemos ver por ejemplo en las aplicaciones que tienen seguimiento de aeronaves como por ejemplo flight radar en este caso podemos ver una ruta que no es exactamente curva como debería ser la ruta ortodrómica sino que más bien se compone de varios segmentos rectos que juntos se acercan bastante a esa curva por otro lado cuando hablamos de vuelos más cortos la diferencia entre una ruta ortodrómica y loxodrómica resulta muy pequeña de tal forma que en este caso se prefiere utilizar la ruta loxodrómica para facilitar así la navegación es decir que se mantiene un rumbo fijo es por esto que también en las páginas de seguimiento de aeronaves podemos observar rutas relativamente rectas en vuelos más cortos sin embargo cuando observamos estas rutas más cortas también podemos encontrar trayectorias como éstas que constan de diferentes segmentos que no parecen ser bastante directos pero por qué sucede esto entonces pues bien resulta que en la práctica observaremos que casi nunca se utilizan rutas directas entre origen y destino y esto es porque en caso de los vuelos instrumentos la red de rutas ats y las aerovías determinan las trayectorias predefinidas a seguir entre radioayudas a la navegación como lo son los b o eres o los n de ves o si hablamos de navegación de área arnav hablaríamos de waypoints en otras palabras en caso de volar según las reglas de vuelo por instrumentos debemos adherirnos a unas ciertas rutas predefinidas entre estaciones en tierra lo cual imposibilita realizar una ruta exactamente directa entre origen y destino por otro lado cuando hablamos de vuelos visuales en estos es importante seleccionar puntos de referencia visual a lo largo de la ruta lo cual a su vez puede dificultar el uso de una ruta directa ya que tendremos que adaptar nuestra ruta a estas referencias visuales otro motivo del cual porque las rutas no son siempre directas es que el control de tráfico aéreo o la autoridad de aviación civil de cada estado puede establecer rutas obligatorias o restricciones de vuelo que impidan los vuelos directos tanto para vuelos visuales como instrumentos lo cual sucede mucho cuando se publican salidas y llegadas normalizadas o también rutas estandarizadas de sobrevuelo sin embargo estos son temas un poco más complejos que veremos en la parte de planificación de vuelo espero que este vídeo les haya servido para entender un poco mejor qué tipo de rutas se pueden utilizar en aviación suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisieran que tratar en los vídeos